Días fueron los de ayer Eso no, nena, no vale la pena Creo que nos hicimos bien Pero hoy otra fiesta nos espera Quisiera bailar siempre así Que mis pies no sientan el impacto Y el sol que alumbró nuestra piel Hoy marcan otros pasos Sé que vamos a estar mejor Porque el viento cambia la marea Y aunque el agua se divida en dos Nuestras olas siempre fueron verdaderas Quisiera bailar siempre así Que mis pies no sientan el impacto Y el sol que alumbró nuestra piel Hoy marcan otros pasos Hoy marcan otros pasos Hoy Hoy marcan otros pasos 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 Gracias.